Empezar con el día al revés Un misterio para descubrir Para como no traje ni fe La intuición me lo estaba avisando Puede ser noche, día, día otra vez Y me olvide un poco después Y en un tiempo me sienta mejor En el suelo aparece el amor Pisoteado y sin forma de armar Se acelera el intento de creer Que el deseo podría cambiarlo No sé bien qué vendrá Sé que al menos la bruma no será Y que el piso se mueva Tal vez ya lo ves Con la mente en silencio escribí Recordando en secreto también Para como no traje ni fe Pero sé que me voy alejando Y me voy sin después Solo el paso que sigue y luego empezar A escuchar dentro la señal De un mensaje en el Y me voy sin después Solo el paso que sigue y luego empezar A escuchar dentro la señal De un mensaje nuevo De un mensaje nuevo Y me voy sin después Solo el paso que sigue y luego empezar A escuchar dentro la señal De un mensaje nuevo de voz